El erotismo, la sexualidad y la realidad humana, más allá del tabú, se unen en la prosa de Bayron Salas. La novela Mercurio en primavera es la primera obra publicada por este joven estudiante de filosofía de 23 años, con la que gana el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría 2017. Yo estaba convencido de que se iba a explorar en la cuestión, no sé, del incesto, en la cuestión de la viudez, en la cuestión de la muerte. Quería tratarlos de cierta manera, digamos, escribir una novela que estéticamente primara, digamos, un tipo de prosa. La novela aborda el tema de la homosexualidad y del incesto. El relato se mueve alrededor de tres personajes, Julita y sus dos hijos, Carlos y Lucas. Ellos desafían las costumbres explorando otras realidades como la aventura sexual después de la viudez o la pornografía. Entonces la novela se centra como en la relación que hay entre estos tres personajes y entre otros que orbitan alrededor de ellos. Y cómo a partir de esos tres se va tejiendo un mundo que se va complejizando, indagando sobre todo en las cuestiones del deseo, de pronto el amor. La novela perseguía una intención, digamos, más llana. Era simplemente meterse con el juego, no sé, de los afectos. Lo que dijo el jurado, pues, viene por añadidura de la gran cantidad de lecturas que puede tener un texto. Porque yo nunca la concebí como una novela abiertamente política. La novela puede adquirirse en la librería Andante en San Pedro. El Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría se otorga a las obras literarias que hayan destacado durante el año y cuyo aporte es significativo al fortalecimiento del entorno cultural costarricense.